Hola, en este video quiero decirte que naciste reina, naciste para ser grande y brillar más que la luna y el sol unidos. Tienes que subir esa autoestima y aprender a valorarte. Tienes que levantarte del suelo y entender que si tu no te amas, nadie lo hará por ti. Te cuento que una mujer con el autoestima en el suelo es una mujer manipulable. Es una mujer que cualquiera puede engañar y usar a su antojo. Y no, querida, eso no puede pasar, porque la mujer que aprende a amar lo que ve en el espejo, no hay ser de humanidad que pueda lastimarla o destruirla. Entonces, lo que te quiero decir con esto, o mejor dicho, el mensaje es que si ahora mismo estás pasando por un trance, donde lo único que haces es hacerte pasar pena, despójate o rezonos cuanto, padre nuestro, porque nosotras nacimos para ser reinas y estamos para ser felices. Con esa te dejo paz y amor, mi gente.